Cozoliacá que festeja 155 aniversario de la gesta heroica contra el ejército francés. Según la historia, el combate se desarrolló un 18 de octubre del año de 1863 en el arroyo Totoapan. De esta fecha se desprende múltiples celebraciones para la heroica Cozoliacá que... El día de hoy, 18 de octubre, se celebra el 155 aniversario de una batalla que se libró entre tropas republicanas al mando del coronel Francisco Carrión, apoyado por indígenas de Cozoliacá que contra un cuerpo de la contraguerrilla francesa. Cozoliacá que obtuvo en mil... hace 55 años pasó de pueblo a la categoría de villa y posteriormente, hace 50 años, se dio la develación del monumento a Martín el Lancero que durante algunos años estuvo ubicado en el centro de esta población, frente al Palacio Municipal y a raíz de la construcción del nuevo Palacio Municipal, se ubicó en las inmediaciones del arroyo de Totoapan. Y hace 41 años, debido también a esta gesta heroica, la ciudad, la entonces villa obtuvo la categoría de ciudad heroica, una de las seis existentes en el estado de Veracruz. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo, que yo me saliera al campo, mi madre me dijo a mí... Nos encontramos en el arroyo Totoapan, donde hace 155 años, se libró la gesta heroica contra los franceses, ahora convertido en descargas de aguas negras. Para llevarle a su santo, para llevarle a su santo, que cortara una flor, que le cortara una flor para llevarle a su santo. Muchos aseguran que la historia del héroe de Cozoliacá que es verídica, otros no tanto. Las investigaciones que ha efectuado el antropólogo Florentino Cruz Martínez, en donde la tradición oral recuerda la participación de algunos indígenas, pues hacen referencia a que sí existió Martín González, a quien hemos conocido como el lancero, que fue la persona que logra atravesar con una lanza a la persona que poseía el cañón que traían los soldados franceses. Y por eso es que fue un acto decisivo en la batalla, el de arrebatarles el cañón a los franceses. A mis espaldas, el patriota de Cozoliacáque, Martín El Ancero, representa el orgullo y valor de los hombres de esta región sur del estado de Veracruz. La mañana de este jueves, debido a las inclemencias del tiempo, fue suspendido el desfile cívico-militar. Cirilo Vázquez Parisi, alcalde de Cozoliacáque, colocó una ofrenda floral en honor al patriota de la ciudad. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV